Muy bien. Alexander, hagamos una actualización sobre lo que está sucediendo en el Reino Unido con el primer ministro favorito de todos, Keir Starmer. Es más impopular que todos, incluso Liz Truss. ¿Es eso posible? Definitivamente es más impopular que Sunak, creo. Sí. Entonces, ¿cómo van las cosas con Sir Keir Starmer? No he visto una encuesta de opinión que diga que es menos popular que Liz Truss, pero he escuchado a algunas personas decir eso. Sin embargo, ahora hay encuestas de opinión que muestran que la mayoría de la gente, la pluralidad de personas en Gran Bretaña, ahora piensa que el gobierno de Rishi Sunak fue mejor que el de Keir Starmer. Así que es una implosión asombrosa en apoyo y popularidad para un gobierno. Y acabamos de tener las conferencias de los partidos. Ahora, cada otoño, esto es algo que explicará la gente, cada otoño en Gran Bretaña, los principales partidos políticos, el Partido Laborista, el Partido Liberal, el Partido Conservador, tienen sus conferencias de partido. Por cierto, Reform UK también ha tenido una conferencia de partido que fue dirigida por Nigel Farage. Así que ya sabes, esto es una tradición, y los partidos van a estas conferencias. El líder da un discurso. Los diversos ministros, si están en el gobierno, dan discursos, presentan su programa para el año, de alguna manera animan a los partidarios. Muchas personas han estado diciendo que la conferencia del Partido Laborista, esta vez fue una de las más extrañas que han visto, porque el Partido Laborista acaba de ganar esta gran victoria, supuestamente en las elecciones. Con el 33% de los votos, tienen esta mayoría desproporcionada. Pero todos en la conferencia estaban descontentos. El discurso de Starmer no logró impresionar. Claramente está vacío. No tiene ideas, ningún concepto real de cómo avanzar. El discurso de su canciller, Rachel Reeves, fue igual, y el partido ya está descontento y confundido. Una diputada laborista, Rosie Duffield, que es la diputada por Canterbury, quien es admitidamente algo rebelde, ya ha dejado el partido laborista. Se ha pasado a otro partido. Así que han tenido su primera deserción solo unas semanas después de ganar esta gran victoria electoral. Nunca he conocido a un gobierno que entre en funciones de una manera tan triste e infeliz. Y si lees los periódicos, ahora hemos dejado un poco atrás el escándalo de su ropa y todo el dinero que se le estaba pagando por su ropa. Pero ahora tenemos todo tipo de informes sobre las disputas en Downing Street, que el equipo personal del primer ministro está desorganizado y caótico y están discutiendo y peleando entre ellos. Lo cual es inevitable cuando el propio primer ministro no tiene un programa real que esté presentando, que cuente con el apoyo del partido y que una al partido y lo lleve hacia adelante. Y ese creo es el problema definitivo. Es uno que identificamos, por cierto, antes de las elecciones. El problema principal con Starmer es que, aparte del hecho de que no es una personalidad particularmente atractiva, no tiene carisma, ni encanto, ni nada por el estilo, realmente no tiene un programa real con el que la gente pueda relacionarse, identificarse, o apoyar en tiempos difíciles. Así que dice que los tiempos difíciles serán tiempos difíciles. Pero puedo recordar cuando Margaret Thatcher llegó al poder. Hubo tiempos difíciles entonces. Había mucha impopularidad, pero la primera ministra de ese entonces, Margaret Thatcher, tenía un programa claro, una visión clara de lo que quería hacer. Muchas personas lo apoyaron. Dijeron, nos mantendremos con ella durante estos tiempos difíciles. Entendemos que son el precio que tenemos que pagar para llegar a esta posición a la que ella quiere llevarnos. Starmer no nos está proporcionando nada de eso. Por eso creo que el apoyo simplemente se está agotando. El problema es que si miras al otro lado, el Partido Conservador, bueno, están en medio de una campaña de liderazgo. Y creo que el consenso universal general es que ninguno de los candidatos allí parece en absoluto impresionante. Farage ha celebrado sus conferencias de partido. Sin embargo, creo que hasta ahora no ha logrado tener el impacto en la política británica que muchos esperaban. Aún no ha encontrado su camino en la Cámara de los Comunes. Realmente no ha logrado tener ese impacto en la Cámara de los Comunes que muchas personas esperaban que tendría. Así que estamos en esta situación donde realmente no hay nadie en Gran Bretaña que esté dando algún tipo de liderazgo, encarnando alguna visión, dando alguna idea de hacia dónde quieren llevar al país o teniendo algún plan real sobre cómo sacarlo de los problemas que se están acumulando a su alrededor. Está Starmer en una posición única en la que está cometiendo tantos errores, pero no tiene oposición que lo critique. Quiero decir, no veo ninguna oposición por parte de los conservadores. Incluso Farage parece que no está atacando con fuerza a Starmer. Podría estar equivocado, pero no parece que nadie en el panorama político realmente esté yendo contra Starmer. Así que él simplemente sigue adelante, cometiendo error tras error, pero nadie lo critica por nada. Así es como me parece. Desde fuera, está cometiendo error tras error. Es impopular. Creo que en poco tiempo, si esto continúa, la impopularidad se convertirá en un desagrado positivo. Pero tienes toda la razón. Esta es una situación sin precedentes porque estamos funcionando dentro de un vacío político. Ahora, Farage logró este avance en las elecciones. Está en el parlamento, tiene diputados, obtuvo el 13% de los votos, lo cual es, para un partido que acaba de comenzar, un avance significativo. Mucha gente esperaba que tuviera un gran impacto. Aún no lo ha hecho. Y bueno, solo para mencionar, lo vimos, los dos, vimos el discurso que dio cuando estábamos en Malasia. Él estaba en Malasia al mismo tiempo, asistiendo a la misma conferencia que nosotros. Y de inmediato me quedó claro cuál creo que es su problema, que es que presentó muchas ideas sobre hacia dónde quiere llevar a Gran Bretaña. Pero con la excepción del tema clave de la inmigración, donde creo que tiene un apoyo masivo en todo el país, en términos de su pensamiento económico, básicamente quiere volver al tipo de programa que Margaret Thatcher tenía en los años 80. De hecho, incluso la mencionó. Habló sobre Thatcher y dejó muy claro que se identificaba mucho con el programa que ella tenía. El problema es que en este momento particular, justo después de que un gobierno conservador ha perdido el poder, y después de que los conservadores han estado en el poder durante 32 de los últimos 45 años, predicando ideas similares sobre estados pequeños, impuestos más bajos, menos regulación, todas esas cosas. Las cosas que los conservadores decían que iban a hacer. Tal vez no las hicieron, pero de todos modos, eso es lo que decían que iban a hacer. La sensación general entre el electorado británico es que esto no es realmente lo que quieren escuchar ahora. Están buscando, por el contrario, algo casi diametralmente opuesto. Quieren una economía más intervencionista. Quieren más nacionalización, no más privatización. Quieren más gasto en programas específicos. Tal vez, ya sabes, la gente les dirá que el país está enormemente endeudado. La gente ya no quiere escuchar eso. Así que Farage está argumentando en contra de lo que los alemanes llaman el zeitgeist, el estado de ánimo y sentimiento general en el país en este momento. Habla de un estado más pequeño, impuestos más bajos, más desregulación, mientras que el electorado británico en general quiere un estado más grande, más intervención, más nacionalización, más, ya sabes, un retorno, si se quiere, a las políticas que Gran Bretaña solía seguir en los años 50 y 60, cuando, según la creencia popular, había pleno empleo, los niveles de vida estaban aumentando, el estado de bienestar estaba en su mejor momento y había controles de inmigración muy, muy estrictos. Todo lo cual, por supuesto, en cierta medida es cierto, pero, por supuesto, era una época diferente entonces. Está bien. Algo más que añadir sobre lo que está pasando en el Reino Unido. O deberíamos terminar este video. ¿Cuánto tiempo va a durar Starmer? Bueno, esta es la otra pregunta. No tiene oposición. Entonces quiero decir, ¿quién lo va a reemplazar? Alguien dentro de su partido podría. Y quiero decir, en primer lugar, diría que no hay oposición. Hay una oposición en la derecha, que es Farage, y Farage no debe subestimarse. Creo que una cosa que todavía podría hacer, quiero decir, ninguno de los líderes potenciales del partido conservador, parece en absoluto impresionante. Y en este momento en particular, creo que incluso si Farage va a tener dificultades para abrirse camino y ganar a los votantes laboristas, todavía podría ganar a bastantes votantes de derecha. Podría argumentar que, miren, si quieren conservadurismo, verdadero conservadurismo radical, conservadurismo al estilo Thatcher, admito que los conservadores no lo son. Y eso atraerá cierto apoyo. Así que creo que Reform podría crecer. La otra posibilidad es que podríamos empezar a ver un desafío en la izquierda. Se habla de que Jeremy Corbyn está pensando en crear un partido de izquierda en rivalidad con el Partido Laborista. Creo que Jeremy Corbyn es una figura agotada en la política británica. Todavía es popular entre muchas personas, pero no creo que tenga la fuerza de personalidad para que eso sea exitoso. Esa es mi opinión. Pero podría haber un desafío por la izquierda. Si hay un desafío por la izquierda, entonces los problemas dentro del gobierno aumentarán. En ese momento, no me sorprendería en absoluto si empezamos a ver desafíos de liderazgo contra Starmer. En realidad, no creo que vaya a ser primer ministro por mucho tiempo. El Partido Laborista ciertamente estará en el gobierno hasta 2029, y quizás incluso más allá. Pero no se sigue que Starmer sea quien continúe liderándolo. Muy bien. Terminaremos el video allí en theduran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de merchandising como lo que llevamos puesto hoy en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo a nuestra tienda. Cuídense.